muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un unboxing de dragon ball super super hero la película en dvd y versión blu-ray lanzamientos lanzamientos de la semana pasada aquí tenemos las dos ediciones gracias a selecta visión vale que estuvimos en sus oficinas pude conocer las oficinas de selecta visión y la verdad que son espectaculares ya me encantaron estuvimos charlando un buen rato con manu guerrero estuvimos comiendo hablando de cositas y la verdad que pues me cayó este regalo de dragon ball super super hero la edición en dvd y en blu-ray así que vamos a ver por dentro como son abrimos la edición blu-ray viene con este estuche protector de cartón y bueno aquí tenemos con su amara y naranja como todas las películas de dragon ball en blu-ray volumen número 11 aquí tenemos a gohan y en el lado creo que tenemos a piccolo ahora piccolo con el poder desatado a gohan por el otro y bueno no tenemos mucha cosa tenemos el disco tenemos el disco aquí de gohan en este caso la carátula reversible y tenemos varias postales carátula reversible y tenemos varias postales de bohan bestia dragon ball super super hero cel max cel max dragon ball super super hero y orange piccolo tres postales carátula reversible con el póster de la película dragon ball super super hero y bueno esta es la versión de la versión blu-ray vamos a meter el disco vamos con la edición de dvd por aquí aquí estuche normal contra portada portada lateral con piccolo desatado y contenido por simple carátula reversible como el como el blu-ray y dvd con gohan bestia y orange piccolo dvd carátula reversible carátula y así son las dos ediciones de dragon ball super super hero un abrazo chao